Y seguimos compartiendo esta revista Herpecuaria TV desde Florida y para todo el país. En la edición pasada hablábamos de lo que fue la Expo Florida de Orlando, donde hubo destacadas participaciones de las cabañas locales, de Buenos Aires, San Alberto, Sociedad Ganadera, pero también por ejemplo Benítez Hermanos, que logró imponerse en lo que tiene que ver con las hembras solteras, también logró importantes premios en otras de las categorías. Con Humberto Benítez, allí en el propio establecimiento conversábamos a propósito del resultado de esta Expo de Florida. Una muy buena actuación se llevaron seis animales, de los cuales cinco fueron campeones de la categoría se obtuvo el tercer mejor toro, la reservada gran campeona SH que fue también la mejor uber adulta de la exposición, la reservada campeona intermedia, que es la segunda mejor vaca joven Pedrie, y fue muy buena, ¿no? Después también se obtuvo la campeona junior que fue la mejor ternera de la exposición Pedrie. ¿Qué antecedentes tenían estos animales? La junior fue, era una vaca, ambas son todas vacas propiedades del tambo La vaca de cuatro años que ganó SH es hija de un toro propiedad de nosotros que está comercializado por Jensú, que es Miguel que es un toro que acá en Uruguay se ha utilizado mucho y da muy, muy buenas vacas, vacas de tambo, pero muy buenas vacas, muy correctas, y las otras son hijas de semen americano. Y vienen de una familia ya que ha tenido destacada participación, ¿no? Sí, la junior fue, la abuela había salido reservada campeona de vaca adulta en el Prado, la madre había sido tercera el año pasado en Florida, cuatro años, y ahora ella fue campeona junior. La reservada campeona intermedia fue una vaca, una vaca dos años, porque estaba parida con 30 días, que tiene mucho futuro y también que venía una buena familia de vaca. ¿Y cómo es el trabajo previo? ¿Cuánto tiempo de preparación para llegar con estos animales? Sí, generalmente se agarra un mes, un mes y medio, como mucho, y ahí se encierran, ¿no? Se encierran de día, las vacas quedan encerradas con fardo, y se le hacen dos raciones, y después de noche van con todas las otras vacas que quedan con silo y ración. ¿De cuántos animales seleccionás un número mayor seguramente, o no seleccionás justo los que van a ir? No, en este caso particularmente se habían seleccionado 10 animales, de los cuales fuimos 4, se llevaron 4 que no llegaron bien, había 2 que eran vacas recién paridas, y después 2 terneras más que no decidimos llevarlas, no estaban en el momento, estaban un poco gordas y se dejaron. Pero generalmente se seleccionan, sí, una cantidad mayor a la que se concurre a la exposición. Además de los datos, digo, la parte visual es importante, ya las vas viendo, ya se van perfilando, ¿cómo vas viendo el panorama previo? Sí, generalmente las terneras esas se crían aparte desde chica, ¿no? Se crían entre 10, 12 terneras que se eligen cuando nacen y se crían aparte. Pero después no, después tienen un... a nivel comercial con todas las otras. Las vacas en el tambo, las podrán ver ahora, están entre 220 vaquillonas que hay, el lote de vaquillonas, y están a nivel comercial caminando con todas las otras. Solo que cuando se va a las posiciones se le hace un manejo distinto para que lleguen mejor, pero después, durante todo el año, están a nivel comercial como todas las otras vacas. Y estamos en el establecimiento de Benítez, en Mendoza, en Rincón de Viñola, y más precisamente, hablemos de lo que es la producción de este establecimiento, este tambo de punta de la lechería de la zona. Acá en el tambo hay 620, 620 vacas, y después en el otro tambo hay 120 vacas más en orden. Y en este momento, ¿cómo están de promedio? Bien, para todo el barro que hay, eso están bien, están 23 litros acá en el tambo, y después allá en el otro tambo están un poco más. El tema es que nosotros, todos los partos, los concentramos acá, y luego de que paren, se llevan las vacas para el otro tambo. Entonces, y generalmente las vacas vienen a terminar la lactancia acá, y por eso acá se tiene un poco menos de promedio que en el otro tambo chico, que generalmente están varios litros más arriba de promedio. ¿En cuántos lotes están? Acá hay 3 lotes. Están el lote de vaquillonas y las vacas que van pariendo, las vacas frescas, que están una semana en ese lote. Luego se pasa al lote de alta, que son las vacas, y hay un tercer lote, que son las vacas de cola, que ya están preñadas. ¿Las de alta cómo están de promedio hoy? El lote ese estaba en 34 litros. ¿34 litros? Sí. ¿Comiendo qué? Un pastoreo de avena o alfalfa, y después de noche quedan encerradas con silo y ración. Estabas hablando de esos niveles de producción de 34 de promedio para el lote de alta, pero hay vacas que están con niveles extraordinarios, ¿no? Sí, particularmente hay 3 vacas que están en vida en el tambo, que llevan más de 115.000 litros de leche. Si no me equivoco, tienen el récord acá en el Uruguay. Son vacas que están las 3 calificadas, no, miento, 2 calificadas 90 puntos y la otra muy buena 86. Están arriba de los 13 y 14 partos de lactancia y se pueden ver que están impecables, están produciendo todavía. Son vacas que, admirables desde el punto de vista de la manera que producen, ellas dan una cría por año siempre. No tienen muchos picos, no son vacas más de 9.000, 10.000 litros de leche, pero creo que son las vacas que hay que apuntar. Vacas que no te dan un pico muy grande de leche, pero sí que te paren todos los años y te meten leche, que es muy buena, ¿no? 8.000, 9.000 litros en los tambos comerciales, generan plata, año a año. Veo que estás, digo, con el tema computadora y eso, con mucho dato, con mucho registro, viendo permanentemente también eso, ¿no? Sí, sí. No solo estará dentro del barro, ¿no? No, no. Es algo importante que también hay que sentarse y mirar las vacas y analizar a ver en qué se puede mejorar, en qué se está bien. Sí, sí, sí. Para seguir mejorando, ¿no? Y hay que registrar mucho a nivel del tambo, ¿no? Sí, ahora se arrancó con el programa, el CISCORWIN, que te lo proporciona mejoramiento lechero y se están llevando todos los registros a partir de ese programa. Me decías, Federico, acá se ordeña todo el día, ¿hay tres ordeñas o es que el sistema les lleva a estar todo el día ordeñando? No, no, hay solo dos ordeñas y el tema es que se ordeñan con 14 órganos, nada más, ¿no? Hay dos turnos de gente, trabajan cuatro horas y después cuatro horas, a las cuatro horas viene el otro turno de gente y van cambiando ahí. Estamos hablando de 34 litros de cerote de alta. Sí, de alta. ¿Cómo está la composición de esa leche hoy? ¿Cómo están de grasa y proteína? Esas estaban en 3.87 y 3.39, fue el último dato que salió acá en Conasco. Así que de precios están tangos muy buenos. Sí, muy bien. Estamos muy bien en la parte de células somáticas, que en febrero, en enero y febrero fue un mes bravo. Que están en 11, 12 pesos. Sí, por ahí andan. En ese valor. Y esta empresa, además de producir leche, de participar de las exposiciones, otro de los rubros importantes es también la venta de semen, la venta de reproductores. Hablábamos sobre este punto también con Humberto. Sí, ahora particularmente se le va a arrancar a sacar un toro de la cabaña. Para nosotros el SH generalmente va un 95%, va todo con semen propio de nosotros. Y ahora se le va a sacar a un Planet en una vaca de man, que está calificada a 90 puntos. Fue campeón en el concurso de producción en el Prado con 3.66 y proteína, que es algo muy bueno. Además viene de dos generaciones de más de 80.000 litros de leche producida en toda su vida. Unas vacas muy longevas, que a su vez se califican muy bien, porque está con una generación de 90 y la otra 88 puntos. ¿Eso está saliendo en estos días a la venta del semen? Sí, en estos días se va a empezar a vender acá. ¿Es un rubro fuerte a nivel de la empresa la venta del semen? ¿Normalmente están vendiendo semen? Sí, se vende. Normalmente hay productores que vienen hasta el tambo y se le vende. La venta más fuerte que hay son los toros, ¿no? Se comercializan alrededor de 40 toros por año, particular, no se hace remate, pero se comercializan todos.